Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, se ha vuelto totalmente loco. Ha expulsado de su país a la OEA en represalia porque su embajador, don Arturo Macfield, denunció sus crímenes y explicó las razones por qué lo hacía. Fundamentalmente lo hacía porque en Nicaragua existe una dictadura que asesina y viola los derechos humanos de los nicas y desde luego porque han sido condenados a años de prisión a ocho de los candidatos a presidente que lo derrotarían fácilmente en unos comicios justos y estos son los ocho candidatos apresados. Tres de las personas llevan el apellido Chamorro. Son los dos hijos de doña Violeta, Pedro Joaquín y Cristiana y un primo de ellos, don Sebastián Chamorro, a los que se agregan Noel Vidaurre, Arturo Cruz, Miguel Mora, Félix Maradiaga y el líder campesino Medardo Mairena. Insisto, cualquiera de ellos podría derrotar a Ortega si hubiera una competencia electoral justa. En el exterior no dejan de denunciar muy eficazmente a la dictadura de Ortega entre otros los intelectuales Humberto Bedi, Sergio Ramírez, el poeta Ariel Montoya y el periodista Carlos Fernández o Carlos Fernando Chamorro. Próximamente Daniel Ortega será blanco de más sanciones de Estados Unidos, Canadá y los 27 países de la Unión Europea. En ese momento el sujeto estará muy débil para resistir la visita de un general que le abra la puerta otra vez a la democracia. Ortega no deja otro camino que el golpe militar.